Hoy lamentablemente reina la inseguridad. Cuesta llegar a casa y animarse a prender el televisor y ver un noticiero. Las imágenes son muy crudas. Uno encuentra situaciones o escenarios donde hubo violencia. Uno escucha relatos de familiares que sufrieron pérdidas irreparables, irreemplazables, y creo que en ese contexto es en el cual hemos caído por errores propios, no por errores ajenos. Podemos escuchar muchas excusas, pero la realidad es que a un contexto de fracaso económico, de retroceso económico que lleva décadas, le sumamos una cantidad de falsos postulados que nos llevaron a destruir un sistema de convivencia. Hoy tenemos problemas en términos de la calidad de respuesta del servicio policial porque no tenemos el mejor equipamiento, la mejor tecnología, no tenemos la mejor preparación. Tenemos un enorme problema en cómo resolver los temas judiciales. Uno se cansa de leer ya como una cosa normal, que en cada hecho delictivo los nuevos inculpados tienen 2 y 3 y 4 y no sé cuántas causas anteriores, con lo cual quiere decir que entraron y salieron gracias a un mal funcionamiento del sistema judicial. Y por supuesto, se ha hablado mucho, pero hemos sido capaces en poco en todos los temas de prevención social, de inclusión, los índices de deserción escolar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, siguen creciendo y ese marco de inseguridad de la provincia ha ido contagiando a la capital y al resto del país. Gracias. 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 Gracias.